Un marinero naufragó en una isla donde todos los habitantes eran antropófagos. A los que llegaban ahí se los comían. Les perdonaban la vida si pasaban la prueba de las tres carpas. ¿Cuál es la prueba de las tres carpas? Preguntó el marinero. Dijo, miren, en la primera carpa hay 15 litros de vino, se lo tiene que tomar en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre salvaje que le duele la muela. Le tiene que sacar la muela al tigre en 15 minutos. Y en la tercera carpa hay una mujer que es ninfómana, extremadamente sexual. Ya enterró a nueve maridos. Usted tiene que satisfacerla en 15 minutos. Bien, dijo el marinero, empecemos. Si fue la primera carpa, a los 15 minutos salió el marinero. Se había tomado los 15 litros de vino. Medio mareado por el vino, entró la carpa del tigre. La carpa se movía de arriba para abajo, de un costado para el otro. Rugía el tigre, gritaba el marinero. Después rugía el marinero, gritaba el tigre. A los 15 minutos salió el marinero lleno de sangre. El pecho, las piernas, los brazos, por las garras del tigre. El marinero dijo, bueno, el tigre ya está listo. A ver dónde está la mujer que le duele la muela. A ver dónde está la mujer que le duele la muela. La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la. Deficides que le duele la muela. A ver dónde está la muela. No, no, no.